Cuarto misterio. Al llegar a Belén, José y María piden alojamiento y les es negado por parientes y conocidos. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro que cada día, damos de hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros dolores. Y no nos dejes caer en tentación, no diganos de mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande cruza, servido de tu corazón. El Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 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 El Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.